Hola ñeris, bienvenidos a otro vídeo queridos Acaba de salir el vídeo de perra de G Balvin con Toquilla, nuestra nueva adoptada que está rompiendo todo tipo chicos, de la Rosalía a Toquilla, a Toquilla de la Rosalía a G Balvin, quise decir, nada, el tema ya lo conocemos, lo reaccionamos la semana pasada cuando salió ya el audio vídeo, así que vamos a ver qué onda Buenas, buenas, voy a desfijar desde cuela, loca por dame un trago de ropa Fucking meme del mal Es quedando rulad y desapatado, como dicen ustedes por aquí, parcero Rulad y desapatado, sí, sí El bajo mundo, miren chicos, se los llevó así Balvin La República Dominicana Luego callao, no ando ladrando, una mala en calor, es lo que yo ando buscando Como el catano, como un perro vira lata, soy perra callejera, con la popola de raza Vamos de Purina, vamos pa' la perrera, queremos no alcanzar a medio de la carretera Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro pa' quedarnos pegado Eres una perra en calor, y estás buscando un perro pa' quedarnos pegado Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro pa' quedarnos pegado Ok Eres una perra en calor, y estás buscando un perro pa' quedarnos pegado Sí, esto parece la República Dominicana, es muy linda, ¿no? Me puse la vacuna esta noche, estoy animal, con rabia parcero, fue que la salpiqué Bajamos trucho de Colombia, PRD, luego callao, no ando ladrando, una mala en calor, es lo que yo ando buscando Dos perros Amo tipo Amo como muestra en depol, ahí el bajo mundo tipo No, no, no Los perros, mi vida, los amo Acá no hay pantasa verde, cada te quicha con los perros, period Che, serving looks, eh, te quicha Con 15 perritas, papi, 7 las y guau 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 Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro pa' quedarnos pegado Ey, eres una perra en calor, y estás buscando un perro pa' quedarnos pegado Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro pa' quedarnos pegado Ey, eres una perra en calor, y estás buscando un perro pa' quedarte pegado Tu quicha, tu quicha, pa' lo music Leo, venidas Trujillo, de los guandules pa' Colombia Latino gang, y va al bing, man Leche, leche Toki, Toki Mi vida, los amo Ay, Dios Estuve viendo Mucho hate hacia la canción Y me repichó, porque es como Weón, a ver Este es un tema Para el dance floor, tipo para el Chegoli Te lo ponen al tema Y vos te crees que te vas a poner a pensar Ay, la letra Tipo, no Te vas a bailar el tema completo Hasta abajo, tuerqueando, transpirando todo Y te va a valer verga la letra ¿Por qué digo esto? Porque, a ver Quieres letras profundas y cosas Y, no sé Con significado Anda y búscalas Esta es la Una de las letras más profundas que escuché en mi vida No Pero es una vibe Y hay que ver el del lado De que G Balvin está ayudando a una Rising Star acá Tipo, a una artista que se está re-viralizando Toquilla Que, a ver Se la llevó a la Rosalía A República Dominicana Y ahora a G Balvin Tipo Just saying Just saying Dejen el hate Eso porque es mujer A ver si era tipo Un hombre que estaba saliendo también Tipo Al mundo del bajo mundo Tipo, van a estar todos ¿Puedo mentir? ¿Puedo mentir? ¿Puedo mentir? ¿Puedo mentir? Es un vibe este tema Es para ir Bailarlo Tipo, transpirarlo Todo Y después te vas Y te encerras a escuchar lana Y lloras Tipo Eso abuso Anyways Déjenme en los comentarios Que les pareció el video A mí me encantó Tipo Amo que esté elevando su cultura Y mostrándola al mundo Toquilla Periodo Lo que cualquier artista Le encantaría hacer Y encima con Artistas elite Tipo G Balvin Rosalía De nuevo Tipo Todos Los pesos pesados Acá No está jodiendo esta chica Así que nada Cualquier otro artista O canción de toquilla Que quieran que reaccione Déjenme en los comentarios Y nos vemos en el próximo video Amado ¡Suscríbete al canal!